El departamento de Morazán lamentablemente encabeza las altas cifras de incendios a nivel nacional. Solo en los dos primeros meses del 2022 se han registrado 56 de diferentes tipos. En El Salvador nos encontramos en alerta roja por este tipo de hechos que tanto daño causan al medio ambiente. En el departamento de Morazán, en lo que va del 2022, es decir, de enero hasta esta fecha, 28 de febrero, que es el último día prácticamente ya del mes de febrero, contabilizamos, es decir, hasta este momento, 56 incendios. De esos 56, 8 son forestales, el último que hemos tenido en las últimas 24 horas que fue en Jocuaitique, hay 40 incendios que son en Maleza, dos que son por otras causas y seis que han sido en viviendas, hacen un total de 56. Más de 800 hectáreas de tierra han sido quemadas hasta la fecha en Morazán y con ellas varios animalitos que habitaban en las zonas, que en su mayoría en el norte del departamento son boscosas. Las imágenes que hemos compartido de una cotusa, comúnmente nosotros en nuestro lenguaje le decimos guatusa, que gente de medio ambiente descubre en horas de la noche completamente quemada, pues la teoría nos indica que esta no quedó ahí atrapada porque ya quiso, sino que por cuidar, defender a sus crías. Entonces las crías lógicamente desaparecieron, murieron calcinadas. Entonces la verdad es indignante ver estas imágenes, pero también indigna ver que personas, la mano criminal de esa persona que bien pensado o sin pensar, provoca un incendio sin medir el efecto devastador que este genera en cuestión de flora y fauna. El pasado fin de semana se registraron más de cuatro incendios en Morazán y miembros del cuerpo de bomberos de diferentes departamentos llegaron a apoyar junto a la Fuerza Aérea del Salvador, puesto que de no ser sofocados de inmediato, los daños serían mayores. Cuando provocamos un incendio debemos de saber bien que no solo nos dañamos nosotros mismos, sino que tenemos que pensar en nuestras generaciones, en nuestros hijos, nietos, que ellos son los que van a sufrir las consecuencias de este tipo de daño que le causamos al medio ambiente. Agradecer infinitamente al cuerpo de bomberos de El Salvador, que de verdad ha hecho una labor titánica. Creo que ustedes lo han corroborado. La Fuerza Armada a través del DM-4, incluso ayer en Jocuaitique se tuvo hasta el apoyo, el refuerzo de la Fuerza Aérea a través de helicópteros para poder mitigar más rápido la situación. De alguna manera quiero hacer un dato comparativo con años anteriores. Si en años anteriores, a esta fecha, se hubiera dado una condición de incendio, con estos 56 incendios que tenemos ahorita en el departamento, y si no fuese por esa intervención rápida, por esa reacción rápida ante ellos, tendríamos, ya hubiéramos pasado más de las mil hectáreas, tuviéramos muchísimas más quemadas. Las investigaciones se van a iniciar, porque debemos de saber que los incendios forestales, la ley forestal lo castiga, entonces ya hay un ámbito legal que se encarga de ello, y que por lo tanto nosotros vamos a apoyarnos con las instituciones que competen, para generar una investigación sobre estos hechos. Hay diferentes razones por las que han iniciado los 56 incendios en el departamento de Morazán, pero en la mayoría han sido manos criminales humanas los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ninguna persona capturada por los actos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.